Einstein no sabía, el huevo es energía Rico en proteínas a tu cuerpo da vigor Da fuerza a tu mente, te pone de buen humor Sumas esa energía y agiliza tu razón Einstein ya lo sabía Inicia bien tu día, toma un huevo, toma dos El huevo es energía y es vigor ¡Gracias!